honor y gloria a ti señor jesús honor y gloria a ti señor jesús tus palabras señor son espíritu y vida tú tienes palabras de vida eterna honor y gloria a ti señor jesús el señor esté con ustedes del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos no crean que he venido a abolir la ley o los profetas no he venido a abolirlos sino a darles plenitud yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley por lo tanto el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos pero el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos palabra del señor gloria a ti señor jesús tratándose de de la ley del señor sabemos que viene siendo aquello que ha dispuesto quien conoce como pueden resultar mejor las cosas finalmente se trata de dios y que ha dispuesto para que podamos llevar a cabo lo que nos corresponde como buenos hijos suyos además como responsables de la creación por otra parte dar la plenitud como nos lo dice jesús en ese texto del evangelio es colocar ese sello especial de quienes queremos colocar en el corazón de la vida del mundo a quien le da plenitud a la obra creadora que es el jesús llevar en el corazón el amor de jesús es darle plenitud a todo aquello que está normativizado desde él para poder procesar debidamente cada acción cada actuación cada proyecto de nuestra vida el colocar ese nuestro corazón en el corazón de dios es darle la vida orientación ruta en todo lo que pensemos realicemos realicemos y hagamos honrarle glorificarle es tomar también esa debida mirada puesta en el señor a quien le debemos todo honrar a nuestros padres es agradecerle a dios a través de nuestros padres o con nuestros padres que nos ha otorgado el don de la vida y honrarles significará también agradecer y darles el lugar a aquellos que han sido los que nos han dado la oportunidad gracias también a su decisión como padres de familia procreadores de que pudiéramos vivir y vivir en lo concreto de la vida en un lugar en un tiempo en un espacio respetar a los demás es respetar también ese proyecto de dios a cada quien nos dejó pues esa eso que nos identifica somos hechos a imagen y semejanza suya respetar nuestras cosas es respetarnos nosotros mismos en lo que tenemos como algo que es para la utilidad personal proveer a los otros a los demás de lo que tenemos que también viene siendo una exigencia y no aprovecharnos de los bienes de los otros es decirnos mutuamente que hay que respetar lo que tenemos y que si hay que brindarnos unos y otros lo que tenemos para favorecernos todos pero desde esa manera tan fraternal tan respetuosa darnos el lugar entre unos y otros es colocar en nuestra mente y en nuestro corazón el debido valor que le debemos dar a la persona así se que recorrer cada uno de los distintos mandamientos recorrer cada una de las distintas actuaciones que hemos estado haciendo y haciendo una evaluación de ello para no fallarle al Señor es lo mejor que podemos realizar para dar la debida respuesta a este proyecto de Dios para nosotros y quien los cumpla y los enseñe nos dice este texto del Evangelio en boca de Jesús será grande en el reino de los cielos de los cielos de los cielos y el reino